¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica y estas son las noticias más importantes en este lunes. Comenzamos. Los motoristas de la Ruta 11 de San Miguel suspendieron labores este lunes por la mañana después de recibir amenazas de pandilleros por no duplicar el pago mensual de la extorsión. Los conductores indicaron que los pandilleros los amenazaron debido a que los dueños de la ruta no han cumplido con la exigencia de elevar a 5 mil dólares la cantidad de extorsión que son obligados a entregar mensualmente para que los microbuses trabajen con normalidad. Esta es la segunda ruta de transporte que se va a paro en apenas dos días. El sábado pasado los transportistas de la Ruta 90B también se fueron a paro de labores por no poder continuar pagando los montos exigidos por las pandillas. Un agente de la Policía Nacional Civil y un pandillero resultaron heridos durante la madrugada de este lunes tras un tiroteo ocurrido en la colonia Santa Lucía en Hilo Pango. La policía informó que un grupo de pandilleros se conducía en un vehículo aparentemente robado cuando decidió abrir fuego contra una patrulla policial tras no atender una señal de alto. De la misma forma, un menor de 16 años de edad que se dedica a limpiar parabrisas a vehículos fue lesionado de bala en la intersección de la calle Los Isimiles y el Boulevard Los Héroes en San Salvador. De acuerdo a las autoridades, hombres que se conducían a bordo de una motocicleta pasaron disparándole. La víctima fue trasladada a un centro hospitalario. La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó que el órgano ejecutivo negocie el préstamo por 109 millones de dólares para la tercera fase del Plan Control Territorial. El dictamen será presentado al pleno el jueves de esta semana y necesitará al menos 43 votos de los parlamentarios para que el gobierno proceda a negociar el préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica. El gobierno ha solicitado el crédito desde noviembre de 2019. Los diputados argumentaban que la falta de claridad en el presupuesto hecho por el Ministerio de Hacienda era lo que les detenía para aprobarlo. De acuerdo a las autoridades gubernamentales, parte del dinero sería instalar un sistema de videovigilancia en el país. Este préstamo ha mantenido desde hace más de un mes enfrentado al órgano legislativo con el Ejecutivo y que incluso llevó a la militarización de la Asamblea Legislativa durante una plenaria convocada por el presidente Ayí Bukele. Y dos mujeres fueron asesinadas en hechos separados ocurridos en San Salvador y La Libertad durante la noche del sábado y la madrugada de ayer. La policía informó que una mujer de 27 años fue atacada por supuestos miembros de grupos de pandillas en el municipio de Soyapango. Tras el tiroteo, fue trasladada con vida hacia un centro de atención médica, pero falleció antes de recibir asistencia. Además, las autoridades encontraron el cadáver de una mujer en el municipio de Talnique, Departamento de la Libertad. Los investigadores determinaron que la víctima había sido asfixiada por estrangulamiento. Estos asesinatos suceden el mismo día que la Fiscalía de El Salvador lanzó una aplicación móvil denominada Libre con el propósito de ayudar a orientar a las víctimas a informarse cómo y dónde interponer una denuncia en caso de que lo estimen necesario. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana con más información como siempre. ¡Gracias!